Y una de ellas tuvo lugar en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno, precisamente al conmemorarse esta fecha. El Ente Cultural de Tucumán ha homenajeado a las mujeres por su destacada labor en la cultura. Un acto que se realizó de manera conjunta con la Secretaría de Deportes de la provincia, allí mismo en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno. Fueron distinguidas Patricia y Priscila Reginato, ambas profesoras de danza, Olga Jiménez de Bulacio, las periodistas Florencia Aramayo de Canal 10 y Mariana Pacífico, nuestra compañera de Canal 8, la artista plástica Carlota Beltramé, la artesana Ana María Toledo, Beatriz Pilar Aguirre, la doctora en letras Honoria Celaya de Nader y la periodista Mercedes Frías de Ruarte. Allí vemos el momento de la entrega de esta distinción a nuestra queridísima compañera, a Marianita. Nosotros tomamos año a año un aliciente, un incentivo para las grandes mujeres que tenemos en Tucumán. La verdad que no tenemos otro fin desde el gobierno que homenajear y reconocer y a través de las presentes hoy poder decirle a cada una de las mujeres que están detrás de esta pantalla que uno las valora, porque el aporte diario que hacen las mujeres como sociedad desde el short que lo toca es digno de reconocerlo y de acompañarlo. Muy sorprendidas y este tipo de cosas creo que nos hacen creer más en lo que hacemos y nos ayudan a ver que estamos por un caminito que parece que va por ahí la cosa, entonces más que contentas con esto. Así que queremos agradecer especialmente al Ministerio de Cultura con quien siempre estamos trabajando y apoyándonos para realizar nuestra tarea. Así que muy contentas y sorprendidas sobre todo. La verdad que una felicidad enorme, como decía Mariana, esto sirve para que uno diga, bueno, realmente vamos por buen camino y las cosas que las hacemos, bueno, tienen su mérito, su reconocimiento, pero más que nada para seguir, somos jóvenes, nos queda un largo camino por recorrer.